Muchos se fueron a seguir con sus labores en un emprendimiento de Gabriel Murillo, a quien el estilista consideraba como parte de su familia empresarial. Tras 15 días, la peluquería decidió cerrar sus puertas, aunque su hermano Jonier y algunos de sus allegados tenían la intención de continuar con su legado para no dejar. Sin sustento a muchas familias que trabajaban allí, en especial para la época decembrina. Sin embargo, con el cierre, esas familias no quedaron desamparadas del todo, pues se conoció que varias personas que trabajaban con Maito, ahora están desempeñando sus labores en un local que abrió hace poco un hombre que era considerado como parte de su familia empresarial. En información revelada por el tiempo aseguran que muchas personas que trabajaban con Mauricio Leal, y que tenían pleno conocimiento de cómo funcionaban las cosas allí, ahora se fueron para el emprendimiento que recientemente creó un joven llamado Gabriel Murillo. Según vio a conocer este medio de comunicación, el fallecido estilista lo presentaba como parte de su familia empresarial por ser un experto en el área de color y de darle efectos de luz en el cabello, sin dar más detalles del vínculo que tenían además de lo laboral. La peluquería de Maito quedaba en la calle 81 y este nuevo local, dice el tiempo, queda por el parque de la 93, a pocas calles de distancia. Esto estaría siendo considerado como competencia desleal por algunos de los clientes, pues, dice ese mismo medio, este local abrió hace pocos días, aunque sí sirvió como alternativa para muchas de las personas que no querían seguir trabajando en la peluquería de Mauricio Leal. Aunque Gabriel Murillo no ha querido hablar sobre su nuevo local, el diario advierte que ese proyecto se estaría planeando desde hace varios meses y que son varios estrabajadores del fallecido estilista quienes estaban organizando esta iniciativa que se llama Valente Airar. ¿Por qué se fueron los trabajadores de Mauricio Leal? El tiempo dio a conocer una versión en la que afirman que la nómina de noviembre no se iba a poder pagar porque el código de pago para desembolsar los sueldos parece que está encerrado en la casa de Mauricio que está sellada. Sin embargo, en CDTV personas cercanas o que han estado a cargo de la peluquería dieron otra versión, pues dicen que muchos profesionales decidieron irse como un gesto de respeto por él y su mamá eran unas personas tan importantes en la vida de muchos. Yo desde el lunes no quería volver y muchas personas tomaron la decisión de no seguir allí. La mayoría se fueron por un motivo de sentimientos, más que por el tema del pago, dijo Karen Ruiz, directora de marketing de la peluquería, en las cámaras del noticiero bogotano. De hecho, para otras personas cercanas a Mauricio Leal es poco probable que este local pueda continuar de la misma manera. Hay negocios que pueden seguir andando sin su creador, pero este es un proyecto que, si me preguntas a mí, difícilmente pueda salir adelante sin su espíritu, añadió Angeline Moncayo, actriz y amiga de la familia. Marcela Ruiz, clienta y amiga de Maito, también es otra de las personas que respalda a aquellos que decidieron no continuar allí. Es un alto de lealtad no seguir dentro de la peluquería y nosotros, como clientas, también lo sentimos así. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.